En un barrio residencial de San Pedro de la Paz, con exclusiva vista al mar, cercano a centros comerciales, educacionales y servicios, se ubica Edificio Ancara, de Inmobiliaria Perseverancia. Un seguro entorno para un ambiente familiar, lo que buscas para una mejor calidad de vida. Edificio Ancara es un proyecto de Inmobiliaria Perseverancia, que se encuentra exento de IVA y acogido al subsidio DS-116. Edificio Ancara es un excelente proyecto y al alcance de sus necesidades. Condominio Ancara cuenta con diseño y arquitectura de vanguardia, departamentos de 2 y 3 dormitorios, conserjería las 24 horas, áreas verdes, juegos infantiles, sala multiuso, quincho y mucho más. Y pensando en tu comodidad y seguridad, Edificio Ancara se ubica cercano a supermercados, centro comercial, colegios, estación del Biotren, comisaría y con fáciles accesos a las principales avenidas para estar en poco tiempo en tu destino. Ven y visita el Edificio Ancara, San Pedro de la Paz, Costanera Interior, teléfono más 569-591-05911, 41-28-550-88, email ancara.perseverancia.cl Edificio Ancara de Inmobiliaria Perseverancia, tu vida frente al mar.